Bueno, nos encontramos en la carretera Lamas, estamos a altura de la garita de los ronderos. En esta oportunidad vienen realizando mejoramiento de esta carretera y actualmente están varados muchos vehículos que se van con destino a Lamas y viceversa. En esta oportunidad están los vehículos varados en la carretera a la provincia de Lamas. Están realizando obras en este momento, se están ya abriendo. Cada 10 minutos cierran el pase vehicular. El gobierno regional de San Martín viene realizando el mejoramiento de la carretera Lamas con la finalidad de mejorar la transitabilidad. Luego que dicha carretera estaba hundida en varios tramos y era un peligro de accidentes de tránsito. Cada 10 minutos a 30 minutos la empresa contratista que ejecuta el mantenimiento de la vía cierra el pase vehicular. Más de un mes se viene realizando el trabajo y los conductores tienen que parar varios minutos en los tramos de ejecución. Bueno, ahí están realizando excavación para mejorar el asfaltado aquí en Lamas. Y este es el trabajo de excavación que están realizando la empresa contratista de vías nacionales. Están realizando el mejoramiento. Este tramo estaba en pésimas condiciones. Ahora están haciendo el mantenimiento correspondiente para evitar accidentes de tránsito. Todo este tramo estaba hundido, el asfaltado, y vienen realizando el mantenimiento. A raíz de ello vienen cerrando temporalmente el tránsito vehicular. El gobierno regional está ejecutando esta obra de mejoramiento de toda la carretera a Lamas y están haciendo mantenimiento. Hasta diciembre se tiene previsto la reparación de la carretera tramo Fernando Belaúndeterre hasta la localidad de Lamas.